Mundo Mobius y su típico saludo matutino No hay nada interesante para ver en la TV tan temprano Solamente Mundo Mobius informa Lo que faltaba Debería tener TV Cable Hola Shadow Miren que tenemos aquí, es el pájaro azul de Twitter Yo no soy el pájaro azul de Twitter, yo soy un fliki Ah, eres un fliki, debí de suponerlo No, fliki, con L, no con L Hey, debe ser la TV Esta TV está muy vieja, debería de venderla a Mercado Libre o en eBay Hola, hola, qué tal y muy buenos días Es de forma grata informarles a todos ustedes que dentro de unos días En nuestro planeta se realizarán a cabo los trigésimos Juegos Olímpicos Universales Basura televisiva Ah, como te decía en Macos Clásico, en este mundo moderno dan pura basura en la TV Nadie sabe cuál es su paradero, ni se le había visto en años No haremos a ninguna parte si vamos a morir Lo hemos intentado miles de veces y siempre fracasamos ¡Ya nos quedan esperanzas! Todos con el mismo anhelo Adueñarse de la presea dorada Ahora es el turno de que Mobius presente a sus jugadores Repito, es hora de que el equipo de Mobius presente a sus jugadores Habrá un puesto de inscripciones en el centro de la ciudad Que sea una sana competencia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!